Mientras la Administración Pública, encabezada por Beatriz Hernández Cruz, trata de aplicar todas las medidas posibles para evitar el incremento de casos positivos de COVID-19, 25 empleados han dado positivo, mientras que 16 empleados del CEMAPAS también. El Área de Comunicación Social de Presidencia informó que conforme a las medidas sanitarias que marca la Secretaría de Salud Pública, el personal se encuentra en aislamiento preventivo en casa y se garantiza el bienestar de los colaboradores en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria Nº 5. Se realizan las pruebas y los diagnósticos correspondientes para evitar más contagios. Por su parte, el gerente general del CEMAPAS, Francisco Ortiz, explicó que se han tomado todas las medidas necesarias, entre ellas que solo el 50% de trabajadores se encuentran laborando en el edificio y el restante podría unirse la siguiente semana, a excepción de los trabajadores que forman parte de los sectores vulnerables. Finalmente, el gerente indicó que en las instalaciones del organismo se están tomando las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan asistir sin temor a alguno, ya sea a realizar su pago o a realizar algún otro tipo de trámite. Sí, o sea, lo que sería el personal ya aquí de oficina ya estaríamos completos. Únicamente van a quedar pendientes lo que seguimos manejando, la unidad bíblica, ¿verdad? Vamos a evaluar por ahí si la gente que estaba mayor de 60, que todavía aplica con respecto a las indicaciones de la Secretaría de Salud, pues posiblemente en casa todavía. ¿Verdad? Es una a las otras, pues seguimos nosotros con la sana distancia, con las cuestiones de proporcionar el gel antibacterial, ¿verdad? Cumpliendo con algunos aspectos sanitarios que tenemos por ahí en las entradas. Con imágenes de Leopoldo Ramírez, Erendira González, reportera, Meganoticias.